¿Has hablado con estos? Ah, sí, sí. ¿Y? No creo que queden con nosotros a solas nunca más. ¿Cómo no se lo digamos a Mía? Sí, sí, claro que sí, me apunto. ¿Entonces haremos un trío? Sí, hombre, tú tienes que traer a un amigo. ¿Y Blanca lo quiere hacer conmigo? No, 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 ahora me lo dices. Que no insistas. Quiero saberlo. Que no. Que sí. Que ya no me pones. Cuando follas, te tocan por fuera y está muy bien. Pero cuando lo haces con amor, te tocan por dentro. Eso es la hostia. ¿Por qué está Lucas en el bar donde hemos quedado con mi y Antonio? ¿Qué cabrones? ¿No sirve la opción? Tú estás boicoteando el intercambio. ¿Tiego? Te puedo hacer una pregunta personal. ¿Por qué seguir conmigo? Te pagas la hipoteca. Tú te crees como tienes muy calada, ¿eh? Pero igual te sorprendo. Pues igual te sorprendo y a ti. A ver si es verdad. Debes ser el único tío en el mundo que no quiere hacerlo por detrás. Pues sí, porque si ya tengo un agujero y me va bien, ¿para qué quiero más? Me tienes que contar quién te ha hecho tanto daño. Si tú me cuentas primero la historia de esa chica. Que estoy harta que los tíos follen y a las tías nos follen. Que aquí follamos todos con todos. ¡Hostia puta! Vamos a cerquitarnos todos un poco, ¿vale? ¡Vamos a cerquitarnos! ¡Vamos a cerquitarnos!